¿Cómo ves al míster? Yo creo que después de una derrota siempre es triste para todos, no solo para el míster, pero para los jugadores. Yo creo que nosotros somos los que tenemos que sacar eso adelante, los jugadores. Y bueno, en cuanto hay partidos hay posibilidad de remontar. Vamos a pelear hasta el final para poder pelear lo más arriba posible. ¿Teméis presupuesto? ¿Cómo? ¿Teméis presupuesto? ¿El míster? Pues mira, yo soy jugador y eso tenía que ser una pregunta del presidente. Y yo si me pregunta cómo jugó el equipo, qué ha hecho el Atlético, pues te puedo contestar. Pero eso es una pregunta que yo no te puedo decir nada. ¿El vestuario está con ello? Claro, el vestuario, yo creo que nosotros somos los que más queremos sacar eso adelante. Si es malo para uno, es malo para todos. Tenemos que saber que hoy hemos venido a un campo difícil y bueno, hemos perdido un partido y ahora hay que intentar pensar en el otro. Yo creo que cae siempre lo mismo, ¿no? De decir, sí, no tenemos que pensar, pero somos nosotros que tenemos que sacar eso adelante.